Salieron de Tabasco ya tiene un buen tiempo, y yo soy el apoyo de ellos y pues ahí tengo que estar pegados con ellos para poder ayudarlos. ¿Por qué buscan llegar a Estados Unidos? Pues principalmente porque aquí hay mucha delincuencia, hay de todo, y ya nos ha tocado vivir una experiencia y nosotros preferimos alejarnos un buen rato a que pase la tempestad, pero creo que esto no pasa, en lugar de mejorar, empeora y es un riesgo día a día, que no podemos ni trabajar ni nada, cada día es un riesgo. ¿Cómo le hacen ahorita para sobrevivir? Pues aquí tenemos apoyo principalmente de migración, con lo que es el pecho y los departamentos, y la comida pues ya los traen grupos así de asociaciones, como los americanos vienen a traer comida, juguetes para los niños. Hoy es Navidad, ¿qué tan difícil es para ustedes? Pues no lo sentimos estando aquí, estamos con nuestros sueños de aquel lado, pero está muy bien, no, va a ser la primera vez que pasamos Navidad aquí.